Hola amigos bienvenidos un día más a mi canal después de tantísimo tiempo sin subir prácticamente ningún vídeo, ningún contenido, pasando de vosotros totalmente Aquí os traigo un nuevo chusto de vídeo, el cual os voy a traer unas cuantas aperturas de sobres de este juego que se llama Pokémon Juego de Cartas Coleccionables Online O de toda la vida el Pokémon TCG, pero online Cuando yo era pequeño obviamente como casi todo el mundo tenía cartas de Pokémon o de Yu-Gi-Oh o etc Yo evolucioné hacia Magic, un juego un poco más, podemos entrecomiar más duro, aunque juega a todo tipo de personas Y la verdad es que a Pokémon nunca jugué, las coleccionaba pero nunca jugaba Y ahora que mi primo está empezando a coleccionarlas y quiere jugar y eso y está jugando Pues descubrí este juego, abrí un sobre, le dieron un código para atrás y lo descubrió el juego, me lo dijo a mí Y empecé pues no sé, como nunca había jugado pues me entró la curiosidad Y básicamente en este vídeo os quiero enseñar un poco, bueno os dejaré el enlace para que os descarguéis el juego, es totalmente gratuito Solamente tendréis que registraros en la página web de Pokémon Y descargaré el launcher y todos los juegos, o sea, como todo Está en español, menos algunas descripciones Y la verdad es que te enseña a jugar Para mí es una curiosidad porque nunca había jugado Y bueno, a lo que iba En este vídeo os quiero traer algunas aperturas de sobre Aún no he visto ninguna, no he visto ninguna apertura de sobre También os daré algunos códigos que he encontrado por la web que os dan algunas cartillas Un poco chustas pero bueno, es lo que hay Y os digo como lo he conseguido Si te vas al desafío de entrenador Aquí eliges una copa Empiezas en oro Y vas haciéndote retos, o sea, vas eliminando entrenadores Cada vez que consigues las 5 estrellas en un entrenador, en un rival Te dan un sobre Y bueno, yo he ido aquí coleccionando sobres He ido comprando Con un dinerito que te van dando en el juego Y básicamente he hecho eso Como veis es un nivel 0 No he jugado contra otras personas prácticamente Porque en el chat me han dicho que Que la gente va muy cheta Así que primero hay que abrir los cuantos sobrecillos Etcétera, etcétera Y bueno, lo que iba Como es aquí Vamos a abrir esos sobrecillos Tengo creo que unos 19 sobres Si no recuerdo mal Quería conseguir 20 Para hacer un número así redondo Pero no he podido No me da tiempo Y menos ahora que está el GTA 5 ya aquí A vuelta de la esquina Prácticamente ya está Bueno, estas son las cartas que tengo Que te la van dando A la vez que va jugando al juego Básicamente todo el mundo que juegue La tiene Y aquí están los paquetes Que he ido consiguiendo A ver, tenemos uno de Negro y blanco Tres de estos Bueno, la verdad es que Estos como un nuevo moderno a mí Yo no los entiendo A partir de rubí sí Pero los demás no Tenemos uno Cuatro Cinco Siete Ocho Tenemos Diez Doce Catorce Dieciséis Diecinueve sobre Vamos a empezar abriendo Me han dicho que los mejores son estos Así que voy a empezar abriendo Los demás Por ejemplo este Allá vamos Hacen sus tetitos Güey Yo como tampoco sé cuál es buena Y cuál es mala Me voy a emocionar con la que sea A ver, abre tu nuevo paquete Uh, uh Esto es muy moderno Se ha tocado Nos han tocado un montón ¿Y esta qué es? Oh, un GNS No sé qué carta es un GNS Pero me ha tocado, chavales A ver, la verdad es que Mira, esta Esta no sé cuál es No sé cuál es ninguno Este sí sé cuál es Un Shallot De equipo Plasma Un macho que Uh, este Uh, ¿este cuál es? Aseu Fuerte unión Y Garra Dragon Esto está muy guay Y muy poderoso Y esto es un Fossil Raid Y un Fossil Pluma Madre mía Esto es muy amazing Eso, vamos a abrir otro Allá vamos Lo importante es que nos toquen cartas Es Es lo que me dice mi primo Las Es Son las buenas Eso, en la vida real No es así Pero bueno Vamos allá El sobre del poni Me trae amor Un Sizer Y la última será Un Es Está, es que te lo cree Pero bueno Un Escolipede Joder, qué guapo, ¿no? Punto tóxico Si este Pokémon Este Pokémon antiguo Resulta dañado por ataque Vale, esto es muy guay Uh, guardo todo Guardo todo Skarmory Bubufet Bubufet Era también bastante bueno Gerania Tiene carta Tiene nombre de Flor Esto está muy amazing Espinda Marry Sizer Y Chinchou Voy a abrir otro Ya que estamos aquí Un Fire Bueno, los voy a abrir todos, ¿no? Yo sé que vosotros Los que sepáis jugar Esto no será emocionante Pero para mí esto es Un Amazing Uh, por ahí Un pinchado Un pinchado Un piezo Y Oh, un Ligigun No conozco a ninguno de aquí Bueno, sí Al Makuhita Y a la Pokeball Están guapos Están guapos Eh, también Es que tengo que abrir Sobreos Porque tengo que hacerme Tengo que hacerme un mazo Que voy sin mazo Voy simplemente Con los que voy al juego Venipede Un Charmiglion Un Charmiglion Esto es bola Venga Que hay aquí Bellosón Bellosón A mí me encanta este Pokémon Me parece bastante bueno En los juegos Me parece buenísimo Aquí también está muy bien Y me ha tocado un Charmiglion, tío Me ha tocado un Charmiglion, mi hermano Esto es poderosísimo Y un Benipede Que también está muy guay Porque es un básico Y tiene un montón de vida A mí me gustan todos, tío Me gustan todos A ver Esto es parado al final Vamos a ir ahora a este Legendary Tresever Trash Hardborn Uh, hay que, hay que rascar ¿Dónde vamos? Chiro te gusta Trash Datu Teiro Scoopfish Spirit Boom Uh, y tres raras Tres, bueno Tres Oh, mentiries Lo hemos conseguido Aquí otro Un pintini normal Y aquí otro Un velo Esta es El sobre definitivo Dos eggs Y un pintini No sé si son buenos No sé si son malos Pero son míos Madre mía Qué guapada, ¿no? Turboenergía Con tu baraja Dos cartas de energía Básica y una baja Tus cremos en banca De manera que desee Barajar la carta Esto está muy guay Es que esto está guay Esto está guay todo Están guays todo Yo, lo que pasa Es el cursor por aquí arriba Para que vosotros lo veáis Yo no puedo leerlo Porque es que Me emociono Y no puedo Me tiembla la voz Pero qué guay todo A ver, hecho Vamos a ver El alticuno Para que te dé mejora Antes te tenemos dos Uh, al final Esto no va a ser tan bueno Yo no digo nada Pero ahora tenemos Dos eggs Que yo Bueno, que yo recuerde No más que un sobre Con dos eggs Uh, ya vamos A ver A ver A ver Que hay aquí Vale Antes de abrirse Voy a ver Qué es esto Un guay Allá vamos Best Pee Queen Me mola también Best Pee Queen Best Pee Queen Es Bravísima Esa está guay también Por lo visto Las cartas buenas Están boca abajo Parece ser, eh Parece ser Llevadme loco Habéis vosotros De este de De alticuno Creo que estaba Allá va Uh, ha quedado rara Ha quedado rara Esta línea es muy guapa Bueno, vamos allá Ve a altic Y Chiratira Este tiene que ser bueno Por cojones Este era un legendario ¿No? Este tiene que ser bueno Estamos en racha Vamos allá Abrimos estos dos A ver Tómate tu tiempo ¿Esto tenemos dos también? ¿O hay uno? No sé Pancia y el Jigglypuff Que guay Como se ve Un Picasso Una energía Está guay Un Inkay Es que está muy guapa Me están tocando cartas Muy guay Un Mega Merasaur Es Madre mía Madre mía De la bola hermosa Esto tiene que ser Buenísimo Tiene que ser muy bueno Y esta es un Treveran Treveran Tú eres mierda El que bola es este El que bola Es este Madre mía Nada más Que tiene un ataque Pero esto lo ha visto La vida ¿Qué tiene eso? Madre mía Tenemos que tener Un Benazur Tenemos que tener Un Benazur Joder Madre mía El Pokémon antiguo de tu rival Pasa a estar paralizado Y envenenado Venga Un combo Madre mía Esto tiene un montón de vida Ataques poquitos Pero vida tiene Como un camión Hablamos otro Un Benazur Un Benazur Yo eso No lo he visto Vamos En mi vida Que guay Un Dodri Un Pau Este no se cual es Pero esta muy guay Un fricopié Y aquí tenemos un Wigglypuff Esta guay Porque me han tocado El Jigglypuff Y el Wigglypuff Así que eso mola Porque así Los evoluciono A ver Hablamos de todo Lo importante aquí Es evolucionar Chavales No os queréis en el meta No os queréis estancados Vamos para allá Este tenemos dos también El Cilla de Fuego Un Caterpie Un Caterpie Un Caterpie Dios ¿Esto qué es? Va Y esto es Un Caterpie Un Caterpie Es decir que Descartamos una carta de energía De fuego De tu mano Y si no La descarta Pues puede jugar Esta carta dos veces Yo que sé Paranojas Mírale Un Flauzel Bueno Este sobre Este sobre Está un poco Un poco más pobre Pero nada más que Por ver la cara De este oso raro Ese otro ordenador Y ese foto De la fauna salvaje Merece la pena Madre mía Abrimos otro Un Pau Un Caterpie Un Caterpie Un bloco de amigos Esto es un bloque Un bloque de hielo Un bloque de hielo En fin Aquí tenemos un Blue Ray Mola Y un Butterfree El Butterfree Siempre mola El Butterfree Ese es muy bonito Danza aleteo Y demás Es así holográfica Tiene ahí como Sus cosillas Me gusta El Butterfree Ese vale Grav Y el sobre Ese Abrimos este ¿Son las mismas? No, no son las mismas Aquí dice que hay Aquí dice que hay No sé No entiendo Abramos Abramos Al grano O no abremos Ahora Poco a poco Aquí es que Hay cartas buenas Sí que hay cartas buenas Digo yo No sepan Tiramos Un Raido Estudiante Está muy bien Y aquí tenemos a Ludicodo Está muy guay Porque es en Modo Full Art Que coge toda la carta Y Azubaril Azubaril Holo Puede ser Sí es Holo también Está guay Está guay Azubaril Porque así Hacemos el vacito bueno Uy FIBA flotar Más servía Cada que más Vierda tiene FIBA A ver Impresionar Este está bueno Este está bien Hecho Abramos Otro Cuidado Tenemos tres aquí Tenemos un montón De sobres Yo creo que van a hacer Menos Pero Pero no Pero no Stardew Que guay Vinse Truco de la bola Oculta De Magno Pon Un Pokémon De tu play De escala De tu banca Esto está guay Bueno Vamos allá Lo que todo esperaba Un Ninita Bueno No está mal Porque tengo Ninita De la baraja Pero son Un Ninita Malo Osea Solo tiene un ataque Y solo lo hace Poderoso Si el otro está que va O algo de eso Y este está mejor Este está Me viene muy bien Para los mazos Para hacerme los mazos Vamos allá Vamos a ver Estos tres Sobrecillos Que ya nos quedan poco Venga Vamos pa' allí Chico Sobre Ah Giraba aquí cinco Y Puta Mata Cobain Y Oh Crowdon Esto es bueno Supongo que esto será muy bueno Es un legendario Garra Arrebatadora Ay Es un es Es un es Guay Hecho Hablamos otro Un poco Aquí pone que son diez Pero son cinco Me habéis engañado Un poco Mi corazón está un poco Marchito Pero bueno Vamos allá Vibra Horsi Wulpy Vibra ya Y Oh que guay El Torsi Tío Que guapo Descarte una carta de energía De tus manos Si lo hace robas dos cartas Eso está muy bien Y Garra No hace una moneda Si sale cruz de ataque No hace nada Joder Eso es muy malo Pero está chulo Está chulo Tío Además tienes Ráfaga Este Pokémon puede atacar Dos veces por turno Si el primer ataque Deja fuera de combate El Pokémon activo de tu rival Puede atacar otra vez Después de tu rival Si a lo mejor A lo mejor Lo mata Con más ataques de 20 Pero bueno Usted está guay Vamos a abrir otro Vibra 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 Profesor Avedul Que está un poco corriendo El Pokerón Y Electric Otro fular La verdad es que tenemos Muchos fular Mira Este tiene recuperación Cuando este Pokémon Se ha curado Dobla la cantidad curada Eso Mola mucho Obviamente Está bien Y la otra novedad Se saca de ataque 20 puntos de años más O sea De base hace 50 Oh pero si no nos jodemos nosotros Bueno Está bien Está bien Está bien Vamos a abrir Lo que se supone Que son los interesantes Voy a abrir primero este Que creo que tiene 5 Solamente Y después Vibra esto Que tienen 10 Así le damos Más Más de poción Bueno Emocion le vamos a dar poca Pero Lo vamos a acosar ¿Qué pasa? Se ha quedado pillado Ah Te banqueaste wey A mí a esta ya me da igual Vamos Esto llegarse ya A un Dratini Que diga un Un Dragonite Y yo es que yo me voy Es que me voy Y te picas a corriendo El Dratini es guapísimo Es guapísimo Este es muy guapísimo Es brutal Y aquí está Uy El Esecutor Bueno está guay Está muy chulo El Esecutor está bien también Tiene mucha vida Lo que pasa es que Creo que no tengo A Esecutor A Esecutor Vamos para allá Aquí está lo bueno Todo o nada Todo o nada señores Último sobre Vamos pero vamos Yo creo que ha sido Una apertura muy épica Un Breon Mola tío Me mola el Unbreon Para los Ibis así ¿Qué hay uno aquí? Está muy bien A sacar este Pokémon De primera En el Ibis Tiene el Econuñido Después tiene el ataque rápido Palpito Mola Después tiene el Unbreon Tío Lo puede sacar así prácticamente En un par de turnos Cada vez un Pokémon Del Equipo Plasma En el juego Tiene 20 PB más Eso está muy guay Tío Eso es para hacerse Una baraja de Equipo Plasma Con medio de oscuridad Que quita un huevo Pero claro Te hace falta energía De esas raras Que yo no tengo De esas Tiene que evolucionar energía Muy bien Ahora vamos al siguiente Siguiente y último Para finalizar Esta tanda de sobres A ver Espera Lo maté con este Que está muy guay También Este no es un cobrante También O sea que Podemos Podemos Osiste el Humiltán Y el último Pokémon ¿Qué es? B-Sharp Ah, es el mismo Ah, pero hay una tienda que es diferente Mola, 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 mola Bueno, pues no está nada mal, ¿eh? En esta apertura nos han quedado Nos han tomado cosas buenas A ver, Pokémon ¿Cómo se mira aquí? Por rareza No, no están aquí los X Mira, nos han tocado cuatro X, ¿eh? El... Meloetela, este No se nos molera Si sale el Pokémon Defensor para estar dormido Si sale el Pokémon Defensor para estar confundido Joder, qué bueno Y demás es fácil Creo que lo puedo sacar prácticamente el primer turno Y Canon Por ahí tengo yo una de estas de Canon muy curiosas Lo mejor que tienes es esto Que una moneda se sale cara al Pokémon Defensor dormido Y si no, confundido O sea, que darle le doy El Victini Tiene Turbo Energía Busca en tu baraja dos cartas de energía básica Y un helaja a tus Pokémon en banca de la manera que desees Está muy bien para coger... Para coger energía Y si ve como un Defensor es un Pokémon X Este ataca hace 50 puntos de daño más Joder, pues está muy bien eso A ver, Mega Benazur Mega Benazur es que lo jodido hace a sacarlo Tenemos que sacar al Benazur y después al Mega Benazur Pero bueno Mira, tiene un regla sobre la Mega Evolución Yo todavía no he Mega Evolucionado a nadie Cuando uno que tus Pokémon se convierte en un Pokémon Mega Evolucionado Tu turno no termina Pues vaya truño, ¿no? En fin La cosa es que es una pedazo de carta Pero para sacar eso te puedes morir El Groudon Garra Arrebatadora Lanzo la moneda Si sale cara Descarta una energía en unida al Pokémon antiguo de tu rival Eso mola Porque son 30 puntos que se lleva Y si le puedo quitar una energía mejor El corte masivo quita un huevo Pero no me terminas de convencer Después nos han salido esta Vitine, Umbreon Trevenant, Serpio, Skullpill, Superdor, Red Heart Y bueno, espero que Espero que os haya gustado Esta apertura Y más pronto Yo que sé Intentaré tal vez algún vídeo Haciendo algún Algún sobre o algo Porque es que Os lo digo de verdad No sé cómo se mira Creo que aquí, ¿no? Si damos aquí a Cartas Gector de barajas Mirad No tengo ninguna, ¿vale? Tengo con las que empieza Esta de un código que os pondré Os pondré en la descripción el código Para que tengáis esta baraja gratis Y esta que De la dan también Así que nada Espero que os haya gustado este vídeo Y hasta el siguiente